Ven a mi casa en esta navidad Otra vez navidad, otra vez soledad En la calle la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar Otra vez navidad, otra vez soledad Entre pólvora y grito, risas y villancicos, la gente viene y va Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie Sino mi soledad Navidad que todos los años me recuerdan los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre para no regresar Navidad que todo lo cambias, porque no le ayudas a mi alma Para que recobre la calma y no pase más Triste navidad 24 de diciembre ¡Arriba los corazones! Otra vez navidad, otra vez soledad En la calle la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar Otra vez navidad, otra vez soledad Entre pólvora y grito, risas y villancicos, la gente viene y va Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie Sino mi soledad Navidad que todos los años me recuerdan los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre para no regresar Navidad que todo lo cambias, porque no le ayudas a mi alma Para que recobre la calma y no pase más Triste navidad Música Navidad que todos los años me recuerdan los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre para no regresar Navidad que todo lo cambias porque no le ayudas a mi alma Para que recobren la calma y no pase más triste Navidad ¡Y feliz Navidad te desea! ¡El Combo! ¡De las Estrellas! ¡Rico! ¡El Combo! ¡El Combo! ¡Gracias!